Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos sus sueños. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo tener un equipo de trabajo súper motivado. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Cómo tener un equipo de trabajo súper motivado. Grandes consejos para eso. De hecho, es una de las cosas con las que más estoy manejando ahora mismo, porque estamos creciendo en el negocio, entonces estamos avanzando y manejando equipos de trabajo, personas que nos apoyan en el área de telemarketing, de manera presencial, de manera internacional, cómo manejamos en los equipos de trabajo y cómo los mantenemos súper motivados. Es decir, siempre con energía, siempre con alegría, siempre con la pasión para poder avanzar y salir hacia adelante, para salir victoriosos en cada momento. Saludos ya. Díganme quiénes de ustedes tienen, por favor, un negocio. ¿Quiénes de ustedes tienen una empresa que quieren llevar adelante, manejan equipos y quieren que estén súper motivados? Déjamelo en los comentarios. Saludos Gastón, Antonio, Elizabeth, Andrés, Oscar, Vicente, Patricia, Mario, Diego, Javier. Saludos, saludos a toda la gente que ya se está conectando desde Ecuador, dice Tomás. Bien, hoy vamos a hablar de cómo tener un equipo de trabajo súper motivado. Es un libro que se llama Fish de Stephen London. Stephen London habla de Fish. Primero, antes de hablarte del libro, te voy a comentar rápidamente algunas de las experiencias que hemos tenido últimamente con respecto a esto de los equipos de trabajo. Primero que nada, tienes que compartirles tu visión. La gente no sabe lo que tú sabes. La gente no se inspira como tú te inspiras. La gente no se mueve porque no tiene claridad en lo que es tu negocio, para qué sirve y a quién apoya y aporta y de qué manera lo hace. Entonces, eso es lo primero que yo te recomiendo si quieres tener de verdad, de verdad, grandes resultados en este tema de motivar un equipo de trabajo. Pues, compárteles tu visión. La gente no sabe lo que tú, dueño de negocio, piensas. Lo que tú, lo que te inspira, lo que te mueve, primero que nada. Segunda cosa que realmente te recomiendo. Enséñales y diles cómo tu negocio les ayuda a lograr sus sueños. Ellos no van a construir tu negocio, a construir tu empresa, ayudarte a construir tu empresa, porque te van a ayudar a ganar más dinero. A nadie le inspira a ayudarle al jefe a ganar más dinero. Diles cómo a sus sueños les sirve trabajar contigo, apoyarte y hacer su máximo esfuerzo. Cómo tu negocio les ayuda a lograr sus sueños. Segundo consejo que he aprendido, de hecho, en las últimas dos semanas al respecto de cómo motivar equipos de trabajo. Otra cosa muy importante. Diles cuál es la realidad de las cosas. Muchas veces la gente está trabajando en tu equipo de trabajo, está apoyándote y piensa que realmente todo va a... Bueno, que es una fiesta. La verdad es que muchas veces cuando entra tu equipo de trabajo a trabajar contigo, piensa que es una fiesta, que no hay que seguir reglas, que no hay que seguir un orden. Cuando realmente, si quieres tener grandes resultados y tener un equipo que produzca resultados, lo primero y lo más importante es tener unas reglas y un orden. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la motivación? Con tener un equipo de trabajo productivo y motivado. Pues, bueno, muchas veces cuando escuchamos tener un equipo de trabajo productivo y motivado, pensamos que hacemos referencia a pasarla bien. Bueno, hoy sí hay mucha gente conectada. Saludos, saludos. Luis, Fernando, Camilo, Guillermo, Ruth, Érico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por ahí, bueno, mucha, mucha gente. César, Mario, Antonio, Charlie, gracias, gracias por conectarse. Como te decía, ¿qué tiene que ver la motivación con el orden? Pues, bueno, muy sencillo. Cuando tú tienes orden, hay claridad y cuando hay claridad hay eficiencia y cuando hay eficiencia hay felicidad. ¿Por qué? Porque hay tiempo libre, porque hay pensamiento libre. Imagínate si tú ya sabes lo que tienes que hacer todos los días, la hora a la que tienes que llegar, la hora a la que tienes que ir, las actividades específicas que tienes que hacer. Entonces, ya no te preocupas por ese tema y más bien estás ocupado en nuevas cosas. Tienes más tiempo disponible para más cosas. ¿Qué te recomiendo entonces? Diles para qué sirve tu negocio, cómo les ayuda a lograr sus sueños. Y por último, hazles un orden para que puedan usar su mente de manera libre. Cuando tú tienes orden, muchísimas veces la gente dice, no es que los horarios, las reglas no me gustan para nada, pero si tú tienes horarios y reglas y orden, entonces la mente puede ser libre para pensar en otras cosas y crear otras cosas. Grandes consejos. Se voy a dar otros consejos entonces el día de hoy de este libro que se llama Fish. De hecho, me encanta este libro que se llama Fish porque hay una chica en este libro, una historia, Mary Jane Ramírez, es la protagonista de esta historia en el libro, la nombraron gerente del basurero de energía tóxica. Basurero de energía tóxica es el departamento en crisis, temido y odiado por todos, donde todo se atasca, todo se retrasa, los empleados siempre están desanimados y poco interesados. Pues bueno, Mary Jane Ramírez, más bien, descubre que hay una pescadería en donde todos la pasan bien, todos se divierten, son productivos y avanzan hacia adelante. ¿Cómo le están haciendo para tener a sus empleados siempre súper motivados? Pues esos son los consejos que te voy a dar hoy. Saludos a todos. Bueno, Carlos, César, Ricardo, Gerardo, Maribel, ¿cómo están? Aquí Nancy, Diego, estamos transmitiendo la fanpage, estamos transmitiendo el perfil, en todos lados compartiendo estos conocimientos y rompiendo el récord Guinness, señores, rompiendo el récord mundial de leer mil libros en mil días. Hoy es el episodio 571, ya casi llegamos al 600 que va a ser en Guadalajara, vamos a estar celebrando ese episodio 600 de El Club de la Mente. Jaros Lavi también está por ahí, gracias, saludos por estar conectado. Cuatro consejos, hoy cuatro consejos rápidos, simples y directos de cómo tener un equipo de trabajo súper motivado. Motivado. Consejo número uno, siempre se puede escoger cómo hacer el trabajo, la manera. Hay que hacer el trabajo, por supuesto. Si mi trabajo es llamar por teléfono, tengo que llamar por teléfono. Si mi trabajo es publicar en las redes sociales, tengo que publicar en las redes sociales. Si mi trabajo es producir videos, tengo que producir videos. Pero siempre puedo elegir la manera en la que hago el trabajo. Cómo puedo hacer las cosas de una forma más ordenada, que funcione mejor para mí. Por ejemplo, tengo un equipo de ventas, una persona que me apoya con las ventas, que es un poquito, le gusta hacer cosas físicas con las manos, salir a la calle, correr, etc. Entonces, lo que hacemos es que no lo sentamos enfrente de la computadora, sino que puede hablar por teléfono mientras camina, mientras sale, etc. Siempre puedes escoger la manera de hacer el trabajo. Y para ti también es ese consejo. Siempre puedo escoger la manera de hacer el trabajo. A mí, por ejemplo, me gusta estar enfrente de la computadora trabajando, pero no todo el tiempo. Entonces, a veces salgo a la calle, doy una vuelta, hago algo por el estilo, y luego vuelvo y sigo trabajando. Siempre tú puedes escoger cómo hacer el trabajo. Si estás aburrido, no es culpa del gobierno, no es culpa de tu jefe, no es culpa de la empresa, no es culpa de la industria, es culpa tuya, porque no has elegido una manera distinta de hacer el trabajo. Piensa entonces, ¿por qué me aburro? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué no estoy motivado? ¿Por qué tus empleados se frustran, se aburren y no están motivados? Pregúntales y colócalos el entorno y el ambiente correcto para que se inspiren. Si no tienen el ambiente correcto, por eso no avanzan, por eso no se inspiran. David Cerámica, Daniel Lasprilla, tus tips son muy acertados, quiero ser coach, lee un libro y enséñanos de cómo ser coach. David, prepárate, la próxima semana te voy a enseñar cómo ser coach, la próxima semana te voy a enseñar cómo ganar dinero con el programa de coaching, cómo hacer dinero con coaching, la próxima semana prepárense, de verdad prepárense. ¡Wow! Aquí mucha gente conectada, Manuel, Jorge, Javier, José Luis, saludos, saludos, saludos. Sí, toda la gente que quiera saber sobre coaching, prepárense, porque a partir de la próxima semana ya vamos a estar hablando de cómo ser un coach y generar ingresos con esta industria tan rentable. Segundo consejo para tener un equipo súper motivado a jugar, se puede divertir mientras se trabaja. Esta Mary Jane Ramírez se dio cuenta de que en la pescadería, bueno, Mary Jane Ramírez de hecho es un nombre, ya se nota desde ya, eso hace un líder, dice David, ¿qué día vas a transmitirlo de coaching? Esto lo vamos a hacer la próxima semana, toda la próxima semana vamos a estar publicando videos de cómo ganar dinero con coaching. Entonces el segundo consejo de cuatro es divertirse mientras se trabaja. Esta gerente de la historia, de este libro Fish, de Stephen London, dice que cuando va a la pescadería y ve que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está feliz, se da cuenta que literalmente se divierten, juegan, mientras están trabajando. Eso es algo que aprendimos la semana pasada, puede ser divertido el trabajo, podemos entretenernos mientras estamos realizando nuestras labores profesionales. Divertirse en el trabajo no le quita lo profesional, ¿sí? ¿Qué curso de lectura rápida tomaste? Tomé dos cursos de lectura rápida, de hecho tres cursos de lectura rápida, el último no lo terminé, para serles honestos. Duró ocho meses y pasaron como seis meses, fui. Pero el curso de lectura rápida, bueno, hay muchísimos métodos. El que yo tomé utiliza, bueno, varias estrategias, de hecho tomé otro curso de memoria que utiliza mnemotecnias de memoria y el curso de lectura que utiliza los bloques de lectura. No utilizo, hay otra gente que dice fotolectura, escaneo, no. Nosotros utilizamos los bloques de lectura que significa que puedes ampliar tu campo visual para poder tomar más palabras por golpe. Y no solo letra por letra, como capta el cerebro de la mayoría de personas, sino que puedas tomar golpe por golpe, palabra por palabra, bloque por bloque, párrafo por párrafo incluso. Gracias, Gerardo, por buena pregunta esa de cómo estamos para leer un libro por día. Ley número tres, alégrale el día a los clientes, alégrale el día a los clientes, comprometalos. Mira qué interesante, si tú también haces que tus clientes se diviertan con tu negocio, se diviertan hablando contigo por teléfono, se diviertan llegando a tu negocio, ¿qué crees que va a pasar? Obviamente se va a disparar hacia arriba. No solo vas a tener empleados súper motivados, sino clientes súper motivados. No solo vas a tener empleados felices, sino clientes felices. Haz entonces que luego que tú hagas que tus empleados y tu equipo esté feliz, esté alegre, esté divirtiendo, también comparte y transmita eso con tus clientes para que ellos también se diviertan, para que ellos también estén súper motivados. Diseña todo este tipo de cosas porque te va a dar mucho mejores resultados. No le quita, como ya te lo dije, lo profesional, el divertirse. No le quita lo profesional, el sonreír. No le quita lo profesional, el literalmente jugar mientras estás trabajando. Obviamente cuando me refiero a jugar, no me refiero a tonterías, no me refiero a hacer payasadas, no me refiero a hacer cosas inmorales. Cuando me refiero a jugar y a divertirse, mientras estás trabajando, se refiero a que no tienes que pasarla mal, no tienes que ser rígido, no tienes que ser serio para el momento de trabajar. Puedes llevar controles, puedes hacer reglas, puedes seguir las reglas y aún así divertirte y entretenerte. Y eso es lo que tienes que hacer con tu equipo de trabajo porque obviamente no puedes soltar y a ver quién quiere trabajar hoy porque seguramente nadie lo va a hacer. Sino junto con las reglas, junto con los métodos, junto con la rigidez del trabajo y la labor profesional, debe haber alegría, debe haber diversión, debe haber entretenimiento. Y el último consejo, consejo número 4 para tener un equipo súper motivado, esté siempre presente, empleados comprometidos. Así como tú eres, así va a ser tu equipo de trabajo. Tú mantente comprometido, tú da el ejemplo, tú mantente en orden, tú mantente con una mente sana, pura, con un cuerpo sano, puro, con unos hábitos sanos y puros. Mantente alegre, mantente con energía, mantente positivo, mantente solo con pensamientos poderosos que te hagan avanzar hacia adelante. Y sabes qué, poco a poco tu equipo se va a ir convirtiendo también en una persona, en un equipo más bien positivo, en un equipo alegre, en un equipo que avanza hacia adelante, en un equipo que no acepta un no por respuesta. Pero tú eres el primero, tú eres el que debe dar el ejemplo para que todo tu equipo llegue a tener ese panorama. ¿Cómo ven, chicos y chicas? ¿Les ha gustado este libro? Déjame un comentario si la respuesta es sí. El Club de la Mente me reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Prepárate porque ya en 29 días vamos a estar haciendo el episodio 600 del Club de la Mente en Guadalajara. Si quieres saber más, manda un mensaje. Si estás en Guadalajara o si estás en Ciudad de México, si estás en un lugar cerca de Guadalajara, o simplemente quieres ir a celebrar el episodio 600 del Club de la Mente con nosotros, manda un mensaje y con todo el gusto del mundo te decimos cómo puedes hacerlo. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Dale, compartí, deja tus comentarios. Hasta la próxima. Y saludos también aquí en esta.